Laura Zapata publicó, la tarde de este jueves, 9 de noviembre, un comunicado en el que jura que no entiende el enojo de su compañera de Secretos de Villanas. El día de ayer, Cynthia Clitvo explotó contra Laura Zapata en una entrevista a Gustavo Adolfo Infante y después dio algunas declaraciones a través de una transmisión en vivo en su Instagram. Clitvo se quejó de la actriz y hasta la llamó sapo en busca de luciérnagas para brillar. La actriz confesó a Gustavo Adolfo Infante que ha sido víctima de insultos y difamaciones por parte de Zapata, desde que formaron parte del sindicato de la ANDA y aseguró que le tenía lástima a la hermana de Thalía, debido a que no la quiere ni su familia. Cabe destacar que, la actriz es coincidieron en la segunda temporada de Secretos de Villanas, producción de Canela 3, que estrenó el pasado 26 de octubre. Su participación en el dialeti ha reavivado sus viejos conflictos y de paso hizo que surgieran otros. Cynthia acusa a Laura de haberla difamado de tener problemas de alcoholismo y adicciones. Ahora Laura Zapata sale a defenderse con un comunicado que escribió y publicó en sus redes sociales, en él asegura que no entiende la reacción de su compañera de Secretos de Villanas. He recibido varios mensajes en referencia a un supuesto conflicto entre la señora Cynthia Clitbo y yo. Me estoy enterando en este momento de su malestar y enojo. No tengo la menor idea del por qué ella está tan iracunda hacia mi persona, aseguró. Pese a desconocer el pleito, le pidió disculpas, pero insistiendo en que no sabía la razón de su molestia. Si algo de mi persona la puso así, le pido disculpas públicas, sin saber a ciencia cierta que le ocasiona este desasosiego. Finalmente, envió un contundente mensaje a la actriz y hasta le deseo que encuentre la paz, pues cree que se puede enfermar con tanta rabia. Solo le recuerdo a la señora Clitbo que las personas pueden ofender pero si tú no tomas sus ofensas se quedan con. ¿Quién las emitió? Así que muchas gracias, no las recibo ni las tomo en cuenta. Entiendo que está pasando por un mal momento, imagino lo que está sufriendo pues al parecer está muy incómoda. Por el contrario le deseo que encuentre la paz en su corazón, que su alma se tranquilice pues se puede enfermar, sostiene el comunicado. ¿Cómo comenzó el conflicto entre Laura Zapata y Cynthia Clitbo? Hace algunos años, Laura Zapata comenzó su campaña para convertirse en secretaria general de la ANDA e invitó a Cynthia Clitbo a ser parte de su equipo. La actriz se negó y después apareció en la planilla de Jesús Ochoa. Poco después de esto, la propia Clitbo acusó al actor de presuntamente haberla hace asterisco sado e incluso le pidió una disculpa a Zapata por no apoyarla en su momento. Según Cynthia, ella rechazó participar en su campaña, debido a que Zapata supuestamente difundió la falsa noticia de que ella negó un tratamiento de cáncer a una colega, Lupita Pelayo. Ciencias de la Iglesia del Plano ¿Cómo cómo se participa? ¿Cómo lo ejecuto? Poco después de esto, la propiaня de Jesús Ochoa.